La región de Lombardía en el norte de Italia va a imponer desde el próximo jueves el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana para frenar el número de contagios que se ha disparado en las últimas semanas y que está produciendo los primeros problemas en su servicio sanitario. Por lo tanto, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana se cerrarán las actividades y la gente tendrá que estar en casa, salvo en casos de emergencia, de trabajo o de salud y no podrán circular por las calles de Lombardía, todo para intentar frenar una de las causas del contagio que se ha reiniciado y que viene provocado, según el consistorio, principalmente por las reuniones en la noche, las fiestas y todo lo que no se puede controlar. También se ha dispuesto a cerrar los centros comerciales los sábados y domingos. Según algunos informes, el 31 de octubre podría haber en Lombardía unos 600 hospitalizados en cuidados intensivos y hasta 4.000 ingresados. En Lombardía solo en las últimas 24 horas se han registrado 1.687 nuevos positivos. El mayor problema sigue siendo Milán, donde se detecta la mitad de los nuevos positivos de la región con 814 casos en el área metropolitana y 436 en la ciudad. Actualmente hay 134.003 personas positivas por coronavirus en Italia, 7.766 más que el día anterior y de estas 797 están en la unidad de cuidados intensivos.